Música Hola, muy buenas a todos amigos, que tal? Seguimos en un nuevo video, estamos viendo de nuevo amigos Es verdad, si señor Supercard, Supercard, Supercard Madre mía la de cositas Que están viniendo amigos, la de cositas que están viniendo El próximo video va a ser también del Supercard Por supuesto, porque ahora mismo se vienen muchas cosas a la vez Vale, vamos a hablar en el próximo de las fusiones Vale, tanto las nuevas que van a venir Como las que estoy haciendo yo aquí Mismito, mire, 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 mire Que bonito, mire, que bonito, bueno no pasa nada Vamos a entrar, no se lo que estamos ahora mismo Estoy aquí con Johnny Wrestling, que no tiene nada que ver Con este video, pero lo vamos a enseñar por supuesto Estoy en la posición 500 con muchos puntitos Ahí están, madre mía los puntitos amigos Pero bueno, vamos a tope, vale, tengo un montón de monedas Que vamos a aprovechar a por él Vamos a ir a por él, sea como sea, pero bueno Hoy vamos a hablar de lo siguiente, de lo que tenemos por aquí amigos Esto no está actualizado y no se por qué Pero tenemos aquí Becky Lynch Becky Lynch en el iPad, vale, se me ha rayado Vale, o sea, tengo que actualizarlo básicamente Pero tenemos aquí las cartitas de Becky Lynch Y de Seth Rollins, que de hecho, mira, vamos a cerrar Y vamos a reentrar para que Se pille todo bien, así que el pego Ya estamos por aquí, vale, ya está actualizado Ya me sale aquí también Johnny, vale, ya se me han actualizado las cartitas Que no sé por qué, no se habían actualizado, pero no pasa nada Hombre, estamos por aquí Money in the Bank, allí estamos 64.000 contratidos Y tenemos aquí a Becky Lynch y a Seth Rollins ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? Amigos, esperaos a Royal Rumble Esperaos a Royal Rumble Que tenemos la primera pro tía La primera, así que Vamos a empezar directamente ahí con Big Greens No voy a pillar a Seth Rollins Obviamente porque no me dan los contratos Y el chito Tías, necesito tías Antes de pillarla, vale, obviamente Vamos a darle un poquito Vamos a aplicar un poquito así cositas Mientras le damos un poco a Money in the Bank Para ir consiguiendo contratos para la próxima vez Por supuesto a Seth Rollins no creo que lo consiga Porque no hay tiempo, básicamente Bueno, no, se ocurre entre un días Ojo que se puede conseguir Pero prefiero aguantar un poquito para tener más chicas ¿Vale? Rotas Porque ahora mismo ya sabéis que voy un pelín Pelaete Pelaete Pero bueno, he puesto todas las cartas, ¿vale? Todo el azul, el mazo O sea, no sigo ya con las Summers de 18 que tenía Porque no me tocan casi siempre No me tocan al 100% los maletines blancos ¿Vale? Recordad que el último vídeo que hice de Money in the Bank Estuve hablando un poquito sobre esto Os hago un resumen rápido Y básicamente es que Las Money in the Bank Estaba, digamos, pues eso, ¿vale? Habían como bien bajado un montón el tier, ¿vale? De los niveles el mínimo era fortalecida Las Summer Slam Las Titanes que tenía yo guardadas De hace mucho tiempo Ya no valían para nada Las Summer Slam 18, ¿vale? Todas Summer Slam 18 Estaba ahí, ahí en el límite, ¿vale? Te podía tocar casi siempre maletines blancos Pero no, ¿vale? Siempre uno o dos se quedaban ahí al aire Pero, como no, pues he dicho Pues venga, cuando tengamos Nero Todas Neon Los pongo Y vamos tirando, ¿vale? Aunque no sean de evento, ¿vale? Con los apoyos de mazo viene muy bien La verdad, ayudan bastante Y se suele ganar bastante No tengo ningún problema en ganar A menos que sea algo súper complicado, ¿vale? Pero De normal, sí, ¿vale? Aquí me toca una rota Pongo las dos neones Y gano siempre, ¿vale? O sea, voy a más 5 Hay 50 puntos Y voy a tope De normal voy así ahora mismo Pero, bueno A veces se pierde obviamente, ¿vale? Pero no estás con la seguridad ahí Pero se puede aguantar, ¿vale? Se puede aguantar Que es lo que nos interesa, por supuesto Así que vamos ahí Vamos ahí a tope, ¿vale? Voy a ir siguiendo contratos Todo lo que puedo Y, pues, vamos A seguir Todo lo que podamos, ¿vale? Vamos a conseguir aquí a Becky Lynch Os lo dije, os lo dije, os lo dije Vamos a conseguir a Becky Lynch, por supuesto Ruta, ruta, ruta Vais a ver ahora mismo Cómo andamos de tías, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea ¿Vale? Vámonos aquí a Mujer, mujer Ahí está ¿Vale? Ahora mismo estamos así De hecho, mira Vamos a darle a editar más Y vais a verlo, ¿vale? Mis top cartas, ¿vale? Tenemos aquí a Sasha Banks La estáis viendo, ¿vale? Tenemos a Asuka Ultra Mega Pro ¿Vale? Ya sabéis La erótica Vale, aquí están las partidas Por supuesto Luego tenemos aquí a Sasha Banks Que es la que estoy ahora mismo Subiendo un poquito las partidas Y luego tenemos A Candice, la herrada de neón Que me tocó en Team Battleground ¿Vale? Ya sabéis El medidor perfecto Es Road to Glory Para todo esto ¿Vale? Tenemos aquí ¿Vale? Estamos así ahora mismo Tenemos a Paige Tenemos a Ronda Rousey Góticas Ronda Rousey Se nos va a ir Nos va a meter Va a entrar Candice, la herrada En este caso Y así tenemos el mazo Pues con dos neones Y una rota ¿Vale? Nos faltaría una rota más Así que todas las góticas Consiguiendo a Bekelinch Todas las góticas ya se me van fuera Ya no necesito góticas para nada Cosa que está muy bien Así que vamos a ello, ¿vale? Y luego tema de chico Cuida, es la que tengo Tengo aquí a Mandy Rose Tengo aquí a Sonya Deville Tenemos aquí a Charlotte Flair ¡Woo! Pero no hay manera de que toquen más rotas Es lo que hay Es lo que hay, amigos Vamos ahí Vamos para allá Vamos a conseguir a Bekelinch Por supuesto ¡Badie mi, badie mi! ¡Qué ganas! ¡Qué guay, qué guay! Ahí está la primera recompensa De Bekelinch ¡Lo dije! Tanta espera Merece la pena Claro que sí Bekelinch Rota ¡Badie! Bien, 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 bien 41 días Eso es En marzo En marzo ¿Qué tenemos después de Elimination Chamber? ¡Uh! ¿Fastling? ¿Fastling o Nova Class? Ya no me acuerdo La verdad No me acuerdo para nada Pero bueno, aquí tenemos la segunda de Bekelinch ¡Sí! Bien, 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 bien Ya no se puede conseguir más ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero tengo 41 días, ¿vale? Para poder conseguir Eh... Va a ser complicado Pero bueno Se podría conseguir, ¿vale? 40.000 puntos Bueno, casi 50.000, ¿no? 48.000 Lo que no hago así Son 20... Son 2.400, perdón Eh... 2.400 No, perdón 24.000 Lo he dicho mal O 22.000 Ya no lo sé Se me ha ido, se me ha ido Se me ha ido Me voy a guardar la rota ¿Vale? Me voy a guardar la rota Para, eh... Joder, pues para ir un poquito más adelante ¿Vale? Con el apoyo de mazo de verdad Va muy bien El apoyo de mazo Se puede usar para casi todo Ya sabéis Rotulor y voy siempre con el más uno a tope Y luego aquí Pues si pones todo, ¿vale? Tienes potencia, restencia Velocidad y carisma Como tengo yo Pues te va muy bien Porque te subo un montón, ¿vale? Las neones Como estáis viendo Y ayuda mucho, ¿vale? La verdad Porque se convierte en una neón de evento Cosa que ya sabéis Que las neones de evento En Money in the Bank Son clave O sea, si tenéis neones de evento No, las cartas de evento son clave ¿Por qué? Lo he dicho muchas veces Pero vuelvo y volver a explicar Las cartas de evento Amigos Las cartas de evento Siempre ganan en Money in the Bank ¿Por qué? Si os fijáis en las tablas ¿Vale? En la pirámide de Money in the Bank Nunca hay carta de evento Siempre son cartas básicas Ya sean pro o no pro ¿Vale? Pero siempre hay cartas básicas Por lo tanto Si tú tienes una de evento Money in the Bank De cualquiera de estas Ganas siempre ¿Vale? Que es lo que yo conseguí En su momento En las titanes ¿Vale? En las titanes Yo lo que conseguí Fue con mucho vicio De Money in the Bank Entonces que tenía Y todos los eventos y demás Tenía más tiempo libre También te digo ¿Vale? Pero en todo ese momento Conseguí todas las cartas De la lista de eventos De Money in the Bank Y de todo Así que ganaba siempre Siempre De hecho ni miraba Digo Da igual Ni en apoyos ni nada Con el apoyo De verdad Va muy bien Va muy bien Y oye pues ahí está Vamos ahí A tope Por supuesto 50 puntitos Si tenemos más ¿Vale? Vamos a ver Tenemos por aquí ¿No? 24.400 ¿Vale? Entonces serían Pues 48.800 ¿Vale? Que serían Pues eso Casi 50.000 puntos Tenemos 15.000 Ni de coña ¿Vale? O sea Mi idea es ahora mismo ya Seguir para el próximo ¿Vale? Cuando cambie Y pongan otra chica rota Que igual hasta entonces No voy a conseguir ninguna ¿Vale? Más rota Así que Ahí se queda la cosa ¿Vale? Tenemos ahora mismo aquí Becky Que está muy chula Tengo que decir Que el diseño de la carta Es muy Muy de siempre ¿Vale? O sea muy Siempre las cartas de Money in the Bank Obviamente seguir un estilo De diseño Está claro Pero me recuerda muchísimo A las del año pasado ¿Vale? Hay alguna Que se pareció un montón No sé cuál ¿Vale? No me acuerdo ya De hecho Es que no la podría ni buscar Porque a saber A saber Esto está chulo A saber La de cartas Que he tenido de Money in the Bank Así que No tengo ni idea ¿Vale? Pero se parece bastante a alguna Si alguien se acuerda Que me lo diga Que la podemos buscar Y lo miraremos en el próximo vídeo Pero bueno De momento estamos aquí ¿Vale? Money in the Bank A tope amigos El próximo vídeo de Supercar Va a ser las fusiones Hablaremos de las fusiones Que tengo Veréis de mi fusión Mi primera fusión rota ¿Vale? Y mi segunda fusión neón Y también hablaremos Del nuevo evento Que va a venir El... Hoy mismo Cuando estéis subiendo este vídeo Va a salir un nuevo evento Que lo haremos en el próximo vídeo Así que nada Gracias a todo el mundo por verlo Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Adiós